Tu obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser, tu obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser, ven creo en tu palabra y tu poder. Ven porque todo lo haces nuevo Jesús, todo lo haces nuevo Jesús. Mi vida es tuya Señor, renuévame con tu amor, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.